Aquí viene Coco, así es que vengan los aplausos señoras y señores, que se escuche, que se escuche fuerte y bonito, sí señor. Se están despedazando, se están haciendo pedazos, se están haciendo pedazos, sí señor, es el delegado de Santiago Aguís, venga el aplauso, el aplauso, sí señor. Esto se va a prender, esto se va a prender, ya no hay para donde darle, va a temblar la tierra, fuerza, 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 el delegado de Santiago Aguís se fue, échale una mano, échale una manita, ardillo se fue, ardillo se fue, el ardillo se fue, sí señor, venga el aplauso. Para el presidente. Para el presidente. Para el presidente. Venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, venga el aplauso, sí señor.